No doy de que me hace enojar, te digo, baja tus patas que me das mucha lata, baja tus patas que me das mucha lata Quítate ya de aquí, perro la nudo, déjame estar, solo con mi novia, si te quitas de aquí te doy un hueso, sí Quítate ya de aquí, perro la nudo, déjame estar, solo con mi novia, si te quitas de aquí te doy un hueso, sí